Buenísimos días, lindos días. ¿Qué usted haría si la única persona que puede usted acudir es su enemigo? Esto es para pensar. Esta historia está interesantísima. Esta señora, esta mujer, la muchacha, periodista, pues una reportera, una periodista de Al Jazeera, pues Charlotte Pellis salió embarazada, estaba embarazada y no sabía que estaba embarazada. Tuvo una relación con su camarógrafo y salió embarazada. Ella es de Nueva Zelandia. Cuando se iba a Nueva Zelandia, pues el gobierno de Nueva Zelandia no la dejó entrar por el problema de la cuarentena que tiene que hacer. Y bueno, esta señora, pues se regresó de nuevo y quién la aceptó? Los talibanes tuvo que pedirle ayuda a los talibanes para que le dieran cobija, para que le dieran refugio. E incluso en estos países árabes, si no estás casado, es un delito. O sea, no puedes estar embarazada si no eres casada. Entonces, pues te meten preso y los niños nacen en la prisión. Esto sí es cierto. Esto es en Dubái, en todos los Emiratos Árabes, por ejemplo, y en casi todos estos países que son musulmanes. Pues no es legal estar embarazado y no estar casado o casada. No es legal tampoco quedarte en la misma habitación con una persona que no es casada contigo. Pero incluso el talibán le dijo. Hey, usted se queda aquí. No tiene ningún problema. Sé que no eres casada, pero. Ven con tu esposo. Si les preguntan, ustedes digan que son casados. Si tienes algún problema, me llamas a mí. Es una dictadura porque bueno, las leyes son leyes. Pero bueno, los talibanes. Y miren la cara contenta que tiene esa mujer. Y nada, hay que tener cuidado siempre. Hay que saber que todos somos humanos y que todos estamos en este planeta. Y que no sabemos a quién vamos a tener al lado y a quién acudir en un momento determinado. Y como dice el animal, ponle corazón, ponle corazón.